hola qué tal mi gente linda me gusta contarles chistes rapiditos pero ahora sí les traigo uno que les gusta bien largo no no se crean no sé que así la verdad la verdad pues me gusta pues la comedia no pues tengo una vida medio qué será un poco pesado pero pues lo voy compensando con los chistes o la música con todo lo que se pueda aunque pues a veces me llaman payaso con esta cara tan guapa que tengo no manches la vez pasada me encontré a uno más feo que yo pero así estaba bien gacho decían que era mi gemelo decían que era mi gemelo pero pues no creo porque estaba bien gacho bien feo el canijo y le digo no manches camarada le digo que pues que traes máscara o así eres no así soy dice casi casi te estás viendo un espejo medio un rato de humorcito qué bonito es lo bonito lástima que sea chiquito como le dijeron alfredo adame dicen que le dijeron que pues lo traía bien pequeño no al morro pues al morro le digo porque yo lo conocí bien morrito al vato ahorita ya está ruco así un poquito más que yo no me lleva como 10 años bueno pero pues la idea no es hacer famoso a todos esos canijos pues como les digo ahora no traigo antes que nada también más que nada les quiero agradecer por el apoyo al canal síganse suscribiendo denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y pues a ver si subimos más contenido no te imaginas fíjense que en una ocasión también había una pareja que caminaba por la calle caminaba por la calle cuando de repente la muchacha sintió algo en la cabeza que le cayó y cuando lo vio el el novio no con quien iba y le dice no manches que crees este cago una paloma y casi pues la paloma le cago en media cabeza de la muchacha no casi casi la baño toda la cabeza así y la muchacha se puso bien furibunda lo que para lo más que quien sabe que deberían de exterminar todos los animales y el marido le dice no deja los pobrecitos te imaginas eso fue una paloma te imaginas si las vacas volarán que cagadota le iba a dar en la cabeza a la muchacha bueno señoras y señores pues como les digo no pues traigo chistes traigo algo un poquito medio largo hoy disculpen no pero me gusta hacer chistes cortos pero en esta ocasión quiero contarles pues casi muchos les estoy contando ya en un rato también algo larguito así no pues quiero decirles pues de que pues hay muchas cosas que hacemos a veces en la vida no que cotidianamente trabajando no trabajando descansando como en una ocasión les dice un muchacho hoy estoy cheleando le dice a su camarada y mañana voy a estar trabajando es estaba bien acostado en su cama el canijo estoy cheleando y mañana trabajando dice nada te creas yo ni trabajo le dice ay dios en una ocasión también iba una pareja pues pues iban de la mano no pero pues el morro pues a veces no pues afortunadamente a veces siempre la mujer un poquito más alto el hombre es un poquito más bajo o viceversa dice oye oye vieja dice oye mi amor le dice oye que es cierto que la gente me dice que estoy bien chaparro de estatura y me dice la muchacha mi amor tú tienes un cuerpo común dice ay gracias mi amor gracias si pero como un duende como un duende dice no manches a veces las mujeres se pasan con uno también no que se crean la vez pasada llegué pues yo pues pues yo a veces voy a las fiestas no con el teclado sabroso ya subiré unos videitos del teclado sabroso voy a amenizar fiestas bailes pues a lo que salga no siempre y cuando todo lo hace uno por cinco mil dólares que pagan a uno los músicos ya sabrán bueno fui a amenizar una un party una fiesta como le llaman y en esa ocasión pues llegué a la casa llegué a la casa y se encabronó mi vieja porque me encontró manchado mi mi camisa blanca bien manchado me encontró nada que los hombres que quien sabe que que nomás ven una escoba con falda ya la están enamorando más los músicos y de su suerte me estaba regañando y me dice mira cómo traes la camisa no mira bien manchado debilé bien manchado para acá y que quien sabe que le digo vieja estate tranquila vieja le digo fui a amenizar una fiesta y pues me pasé unos minutitos y ya le tocaba el show del payaso le digo y me peleé con el pinche payaso por eso andaba yo bien manchado todo lo que uno hace pues para sacársela pues para que no lo sigan regañando a uno bueno pues y en otra ocasión también pues así lo mismo pinche payaso se puso bien bien necio llevaba una payasita dice que era su novia que quien sabe y pues ya la payasita pues la vez pasada cuando nos peleamos pues ya nos habíamos conocido también con la payasita y el payaso pues ahí me lo encontré de nueva cuenta pero no me di cuenta pues no estaba no estaba no estaba pintado dijéramos como payaso pues en otra fiesta me lo encontré ya estaba iba como como dijeran por allá iba de civil pues no 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 iba al show nomás fue a ver a ver qué onda con las fiestas para seguir tirando tarjeta dicen los músicos seguir tirando tarjeta para hacer fiestas no 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 ese cuento yo ya me lo sé los dueños de grupos y todos esos dicen vamos a tirar tarjeta en tal parte pura de árabe que ellos van cobrando señores ellos van cobrando y dicen que tirar tarjeta nomás para no pagar a los músicos yo por eso me independicé chingada suerte solo y no mal acompañado un saludo para las hermanas veneno donde quiera que se encuentren pues y pues sigan a sanger cruz en el facebook chistocteros en el canal de youtube bueno pues le estaba yo comentando pues de que el payaso ese iba de civil chingada suerte y este pues empecé a platicar con él no lo conocí no se me peleé con él y él tenía su novia ahí estaba su novia la conocí bien bonita pero ya la había yo conocido antes chingada suerte y me hice el desentendido como que no la conocía no ya pues pero no estaba con él todavía y empecé a platicar con él ahí estaba solo platiqué con él y le dije no no le digo yo siempre ando en fiestas y una vez conocí una payasita le digo bien bonita la payasita a poco si me dijo si le digo en una fiesta la conocí conocí a la payasita que crees le digo hice el amor con la payasita le dije chingue suerte y él me estaba viendo así como con ojos de de buen amigo y me dice no mancha a poco si hiciste el amor con la payasita le digo si y que se siente cabrón me dijo no le digo pues se siente chistoso saludos mi gente déj Gracias.